como están mis queridísimos amigos y bienvenidos a otro vídeo más hoy estamos aparte que es un calor horrible estamos en las inmediaciones de que de lo que fue de repente el momento viral del socavón aquí en la ciudad de puebla bueno no en la ciudad como que cerquita huejotzingo pero ya no hay nada bueno si está el socavón todavía todos los puestos que solían estar por allá ya no existen hoy en día hoy en día vuelve a ser lo que era anteriormente y al parecer siguen sembrando por aquí cerca les voy a enseñar un poquito de lo que ha sido que ha sido que pasó del sovacón que le pasó al socavón pues ahorita les voy a enseñar cómo está todo de este lado que ya no hay nada de gente como había anteriormente así que sean ustedes bienvenidos acá mis amigos habían muchísimos militares todo esto porque cuando no tenía maya sabían militares estaba protección civil acá había muchísima gente también ahorita pues ya normal todos regresaron a sus cultivos a hacer lo que solían hacer y aquí pues sigue así miren estamos nos vamos a acercar a lo más cerca del socavón donde se hundió la casa porque la casa está allá esa es la casa bueno ahorita se la acerco es la casa que se hundió y que acabó en pérdida total que supuestamente digo supuestamente porque no me enteré bien pero creo que si le habían entregado una casa nueva a las personas y que raro verdad y todo esto creo que ya se los había comentado si no les voy a dejar aquí arribita para que vean el vídeo del socavón de cuando estaba en su mero apogeo que también venimos este nos habían dicho que esto era porque hay muchos mantos acuíferos entonces el exceso de extraer el agua pues provocó que que se descajara todo hacia adentro no decían que sea creciendo y seguir creciendo y sigue creciendo bueno yo creo que paró no ya ya fue al tope a todo lo que dio y mira nada más a ver me asomo tanto así bueno actualmente así se ve el socavón lleno de agua ya es una laguna ya nació bien hay mucha naturaleza por ahí no creo que haya cocodrilos verdad pero si es una laguna ahí en el socavón esto es lo que esto es como actualmente se ve a ver para los que vayan a pensar ya se brincó este cuate ya se metió no 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 estamos acá afuera miren ahí está la malla nada más que nos estamos acercando esta fue la casita que pues sí prácticamente se comió toda la casa el socavón y quedó solamente un pedacito y bueno ya de todo lo demás si se dan cuenta que si se está profundo si estaba o sea para que la tierra se haga de esa manera hacia adentro y si quedó como laguna o sea hubiera sido yo creo que lógico que se hubiera secado no ya como que el agua pero al haber mantos acuíferos por acá por toda esta zona porque también se encuentra bonafón me parece que es digo perdón por la marca pero pero si es lo que había aquí lo que extraía el agua y por los expertos lo que dicen pues es que se extrajo agua de más entonces eso provocó que se hiciera el socavón que si está enorme enorme grandísimo y obviamente pues ya se acabó todo lo que era la economía aquí lo que lo que sustentaba un poquito el lugar toda la gente que vendía los antojitos la gente que vendía los recuerdos el pancito las miches pues se acabó y esto pues quedó pues ahí para la historia nada más hay hasta ahí hay una persona pero si está adentro o sea yo creo que es el dueño de los terrenos no si por otra manera nos explica qué hace ahí si está está sembrando y tops que bueno que siguió su rumbo ya no se ve que se pueda descajar más o no sé pero yo creo que hasta ahí dio el socavón y ahorita les pongo el dato exacto de cuánto fue el diámetro de ese socavón pero pues ahí quedó ahí quedó para la historia esto es lo que queda del socavón ya la gente ya ya pasó la temporada donde se hizo viral la gente se venía a tomar fotos recuerditos y hasta aquí quedó el socavón en puebla en santa maría zacatepec me parece que santa maría zacatepec antes había muchísimos militares en toda esta zona y no te podías acercar más vimos que había camionetas de protección civil incluso en la ambulancia pero no sé si son los que patrullan la zona o están en toda esta región por allá hay un hay una camioneta de protección civil yo pensé que había gente y digo no quiero pensar que ya lo abandonaron pero al parecer sí ya está abandonado ahí el este la camioneta y obviamente también el pequeño este dormitorio que tenían improvisado por allá allá miren ya no se ve que haya absolutamente nadie también en las casitas que estaban allá por allá este se quedan los militares todos los militares estaban allá todos dormían acá estaba la gente día y noche porque de repente no faltaba un loco que se ve como esto no no había malla solamente había una cintita amarilla acá mucha gente pues se pasaba no y hoy en día pues ya no se puede o sea ya está con la malla y con lo que vimos hace rato a pues está hasta allá miren el señor al parecer es terreno de él porque está sembrando y obviamente aquí está el socavón lo que lo que fue una noticia súper viral y hoy en día pues ya todo volvió a la normalidad cada quien está haciendo su vida a lo más normal que se puede y una de las casas que cobraban no me acuerdo si eran 10 o 15 pesos eran estas dos casas estas dos cobraban 15 pesos por subir aquí a su azotea en el mirador donde hay incluso aquí a un lado aquí a un ladito este estaban las memelas había este cheves había elotes por acá vendía la señora el pan del socavón habían recuerdos tazas habían tazas me parece que de 85 pesos playeras de 150 pesos y había el pan de socavón de 200 pesos un pan así como bien familiar pero pues esto es lo que queda de socavón aquí en y miren y al fondo don goyo don gregorio ahí está don goyo cerquita del socavón y pues ya lo vimos que quedó como una laguna al final un lugar pues ya abandonado o más bien que resuelva la normalidad por ahí alguien anda con su escopetón que nada más nos da miedo cada vez que suena pues así es como luce a dos años de la catástrofe ambiental que provocara la extracción masiva de agua en la región cholulteca el enorme socavón que acabó midiendo 126 metros en el eje mayor y 45 metros de profundidad y bueno después de haber tenido muchísimo turismo pues hoy en día vuelve a ser un lugar tranquilo un lugar donde la gente sigue viviendo normal su día a día y así es como luce el socavón hoy hoy en día bueno esto fue lo que quedó del socavón para la gente que de repente se preguntaba y qué pasó con el socavón pues esto pasó todo regresó a la normalidad y la gente sigue trabajando alrededor y ya no hay turismo ya no absolutamente nada ya esto estaba llenísimo de carros estaba lleno de carros todo esto hoy en día pues ya no hay nada así que gente esto fue una nota más aquí en te suscribes te va a ir bien en la vida tendrás mucho dinero y si no te suscribes va a haber un socavón en tu casa cuídense mucho esto es de tocho morocho con chisco ribera y y y y y y